Hola amigos de Leotanta, espero que se encuentren muy bien, el día de hoy haremos el repaso de las participaciones de equipos centroamericanos y de MLS en los torneos de Conmebol, tendremos el recuento de todas sus actuaciones en competencias como Copa Sudamericana, Mériconorte y contaremos las de Copa Interamericana, sin más por decir, empezamos. Equipos de Costa Rica, Estados Unidos y Honduras han sido los protagonistas de los encuentros contra combinados sudamericanos, aunque también han existido participaciones de cuadros guatemaltecos, salvadoreños y hasta trinitarios, mismos que se darían entre los años 70s y 80s. Iniciamos con la Copa Interamericana de 1973, tendríamos a la Olimpia de Honduras, enfrentando a Independiente Avellaneda, esto con dos partidos para definir al campeón, vamos a jugarse en el país centroamericano, uno en San Pedro Azula y otro en Tegucigalpa. En estos dos encuentros, el rojo vencería, el primero con marcador 2x1 y el segundo 2x0, coronándose campeón por primera vez en la tercera edición de la Copa y venciendo con autoridad el equipo más grande del país catracho. Un año después, en la misma competencia, Independiente en Multicampeón de Libertadores repetiría como protagonista de la Copa y el rival de CONCACAF sería el Municipal de Guatemala, único equipo chapín que disputaría esta competencia. De forma similar a la edición anterior, ambos partidos se jugarían en el Estadio Mateo Flores en la Ciudad de Guatemala, en el primero vencería el rojo con gol de Bukini y en el segundo empataría Mitrovic, el global, aunque en penales, vencería el cuadro argentino con marcador de 4x2, pero anterior los dejo con la narración original del gol anotado por el equipo guatemalteco. Pines y por Venezuela se aterribó 1.036, aunque por debajo 0 de grado. ¡En este litro de verano tiene gol! ¡Buenas a verano! ¡Buenas a ver el municipal! ¡Gol! ¡Exactamente el minuto 50! ¡La locura del Mataflores! ¡Mitra Vicente, Alvaro Carabay! ¡Y San Paco el partido! ¡1-1 Alvaro Carabay! ¡Y el comandario Alvaro Carabay! ¡Y hasta acá! Bueno, ya dijo usted por qué 1-1, porque Municipal ganó 1-0 el domingo pasado. Así es que ahora estamos igual que antes. ¡Que oigan al público! ¡Oigan a ese público! ¡Sí, señor árbitro! ¡Señor Caneta! ¡Señor Mario Caneta! ¡Se llama Emilio Mitrovic! De aquí nos vamos hasta 1980, donde tendríamos la primera aparición del equipo salvadoreño en esta Copa. Pasan su defecto. Los de Santa Ana enfrentarían a Olimpia Paraguay en una serie de dos partidos. Por primera vez en este recuento, a jugarse en dos países. Primero de la serie en centro y el segundo en Sudamérica. En El Salvador, Paz y la O empatarían a tres goles con los centroamericanos, siempre llegando de atrás. De esta manera, el campeón se definiría en Paraguay, escenario donde con autoridad la Academia aplastaría a los de Santa Ana cinco goles por cero, sumando su tercera victoria de tres para el cono sur. Seis años después, el Defense Force de Trinidad y Tobago buscaba redimir la zona en contra de argentinos juniors y de paso ser el primer campeón proveniente del Caribe. Acá la situación sería de un solo partido que se disputaría en Puerto España, casa de los trinitarios. De igual manera, el cuadro caribeño sucumbiría ante los argentinos con un único tanto que alargaba la racha una edición más. Una más sin que los centroamericanos metieran las manos contra los equipos de Conmebol. Al año siguiente, River enfrentaría a la Liga Deportiva La Julense y el primer cuadro costarricense en busca de la entera americana. Con partidos de jugarse tanto en Costa Rica como en Argentina, en el primero de estos tendríamos un empate sin goles. En la ciudad de Buenos Aires, el equipo millonario aplastaría 3 a 0 a la Liga, continuando con la fatídica racha para los centroamericanos. En 1989, Olimpia tendría su segunda oportunidad en busca de la Copa y redimir su participación del 73. Teniendo ahora como rival a nacional de Uruguay, aquí los partidos arrancarían en Tegucigalpa y cerrarían en Montevideo. En el primero de estos tendríamos un empate a unos con goles de Rivera y Daniel Fonseca. Y ya en el estado centenario, el decano de Uruguay abusaría de los hondureños para culminar con un autoritario 4 a 0 final, lo que parecía ser una misión ya imposible para los de CONCACAF. Hasta 1994 volveríamos a ver una oportunidad para los equipos de Centroamérica. Esta sería la primera para el monstruo morado de Costa Rica y el rival en turno, la Católica de Chile. El primer partido se disputaría en San Juan de Tibas y el cierre en Santiago, capital chilena. En esta serie, Zapriza lograría sacar una considerable ventaja en propia casa, 3 por 1, bastante sorpresivo, el cual buscaría defender en tierras chilenas, donde las cosas no serían tan fáciles, esto pues los cruzados darían la vuelta con marcador de 5 por 1, dejando un 6 por 4 final y aclarando que en 19 años Centroamérica no tenía el nivel para enfrentar a los de CONMEBOL. Dos años después, el Cartagena es de Costa Rica y tercer equipo representante del país, buscaría su oportunidad ante un cuadro menos renombrado, pero no así competitivo, el Vélez Árfil de Argentina, nuevamente un tipo y un argentino se enfrentaban en busca de la Copa, esto con partidos abriendo en Cartago y cerrando Buenos Aires. En el estadio José Rafael Mesa, ambos cuadros no se harían daño y sin goles dejaban todo a concretarse en el país de La Pampa. Acá casi caminando y con doblete de José Oscar Flores, el Fortín se llevaba la Copa una vez más a tierras sudamericanas. En 1997 tendríamos quizás la mejor presentación tica en esta Copa, de nueva cuenta el más grande de Costa Rica se hacía presente por una oportunidad y el rival en turno sería el rey de Copas colombiano, Atlético Nacional. Con un partido único en el Ricardo Zapriza, Nacional se mostraría superior a su similar morado, adelantándose 2 por 0 solo a los 35 de iniciado. El descuento local llegaría 3 minutos después, pero al 70 de la segunda mitad caería el tercero colombiano, Panchope descontaría a uno del final, pero no alcanzaría para más, dejando una vez más a los equipos de Centroamérica como los derrotados. Ya en 1998 tendríamos la primera participación de un equipo de la MLS y uno del fútbol brasileño. En esta ocasión DC United y el Vasco de la Gama buscarían la Copa. Compartió su jugarse en la Unión Americana, en ambas ocasiones el conjunto brasileño se adelantaba por la mínima en la cita de ida, pero en el cierre de la misma, con dos goles de Sané y Pope, DC United conseguía a la primera, lo que los centroamericanos no podrían en nueve ocasiones, consagrándose campeón y sumando una cuarta copa para el historial de CONCACAF. De aquí nos vamos a la Copa Americanorte, una olvidada competencia que duraría entre 1998 y 2001 y que también tendría participación de CONCACAF en sus filas, puntualmente de equipos mexicanos, ticos y estadounidenses. Los que nos interesan aparecerían en las ediciones 2000 y 2001. En el nuevo siglo, la Juelense participaría en esta edición de la Copa, compartiendo grupo con Ecaxa, Alianza Lima y Atlético Nacional. Sorprendentemente, la Liga tendría una buena participación en fase de grupos, primero derrotando al cuadro peruano en casa 2x1, empatando con Ecaxa en tierras mexicanas y cayendo en Colombia 2x0, esto en sus primeros tres partidos de seis. En la segunda mitad, la Liga empataba en Perú con Alianza, Costa Rica con Ecaxa y goleaba 3x0 al cuadro verdolaga. Con este último gran resultado, los ticos llegarían a 9 puntos y se quedaban con la segunda plaza del grupo. Tristemente, solo el primero de los cuatro avanzaría a semifinales, culminando así con la mejor participación de la Liga en un torneo de Colmebol. Un año después, en el mismo torneo, tendríamos a Kansas City Wizards y MetroStars en los grupos C y B respectivamente. Desafortunadamente, ni los de Nueva York ni los Magos tendrían gran participación y ambos culminarían como terceros de sus grupos. MetroStars con 9 puntos y Kansas con penosos 4, esto debido a la misma cantidad de derrotas. Pasamos a la última competencia que tendría presencia de la CONCACAF, la Copa Subamericana, misma que se inauguraba en 2002 y tres años después, mexicanos y estadounidenses se unirían a disputarla. De nueva cuenta, el DC United sería la cara que representaba a Norteamérica, esto arrancando desde octavos de final. En esta instancia, el rival en turno sería la Católica de Chile, con partidos abriendo en Washington y cerrando en Santiago. La Liga terminaría siendo sumamente cerrada y definiéndose por un único gol. Llegando de atrás, disimilaría empataría a unos en la ida y en la capital chilena se verían remontados de 2 por 0 a 3 por 2, esto con dos tantos en los últimos 15 minutos, dejando claro que, si bien caían, los estadounidenses no eran una presa fácil. En la edición 2006 de la Copa, no a cuenta la Liga sería presente participando por primera y única vez en este torneo. Los ticos se ubicarían directamente en octavos de final y el rival sería el Colo Colo de Chile, esto partiendo de Alajuela y cerrando en la ciudad de Santiago. Tristemente, Alajuelense sería rebasado en todo momento, tanto unida como vuelta, dejando de ver la enorme diferencia de niveles entre sudamericanos y centroamericanos. Esto lo digo pues en la cita de ida, el Colo golearía 4 por 0 a los ticos, definiendo así la serie desde el primer partido, solo para rematar la humillación con un 7 a 2 en el estado monumental, dejando un 11 por 2 como marcador global, siendo esta la primera participación de un equipo costarricense en Conmebol. En la siguiente edición y por tercera vez participando en torneos de Conmebol, DC United sería presente en octavos de final de su segunda Copa Subamericana, esto tras haberse coronado campeón a la supporter shield del año 2007. Curiosamente, el rival en turno no sería subamericano, sino de su país vecino, México, el Guadalajara en su defecto. De manera similar al 2005, la llave sería bastante cerrada y definida únicamente por el gol de visitante, esto pues en la capital estadounidense, DC United vencía Chivas 2 por 1 y en el Jalisco, el rebaño empataría global únicamente, pero por anotar de visita avanzaba la siguiente ronda. Todo esto nos dejaba claro una vez más, que el nivel de los Estados Unidos no era tan desigual, al que tanto mexicanos como subamericanos demostraran en la competencia. La última de las participaciones centroamericanas llegaría en la edición 2008 de la Subamericana, en esta ocasión el elegido sería Motagua de Honduras, que buscaba redimir lo hecho por Olimpia en torneos pasados, aunque a la diferencia de las últimas tres participaciones, como invitado sería que no habría clasificados automáticamente a fases finales, por lo que el cuadro catracho iría a la fase previa. En esta instancia el rival en turno sería Arsenal de Sarandí, partiendo de Argentina y cerrando en Honduras. Repitiendo lo hecho por Alajuelense en 2006, Motagua saldría goleado en Buenos Aires 4 por 0 y con la serie ya definida volvería a caer en casa, mínimo anotando un gol, pero cerrando 6 por 1 como marcador global. Todos estos encuentros nos dejan un claro panorama de las diferencias futbolísticas entre Centro y Sudamérica, dejando un poco de lado la MLS ya no está tan mal, en la interamericana de nueve participaciones de los centroamericanos, nueve fueron derrotas, incluso algunas siendo goleadas, mientras que la MLS conseguiría la copa en el primer y único intento. En la América Norte, la liga tendría su mejor participación, destacando un segundo lugar de grupo y la goleada Atlético Nacional, aún sin alcanzarle para llegar a semifinales, mientras que los cuadros de la MLS se irían como terceros de sus grupos, lo que Meto Stars conseguiría los mismos puntos que Alajuela un año antes. Ya en la Copa Sudamericana la situación no mejoraría, sino que se pondría peor para los de CONCACAF, esto pues tanto Motagua como Alajuelense se irían goleados sin avanzar una sola fase, ambos de manera escandalosa, pero siendo lo de los ticos una verdadera vergüenza, 11 por 2, reflejando las claras diferencias entre ambos sectores. Esto mientras que los estadounidenses, representados por DC United, tampoco pasaría adoptados de final, pero demostrando un mejor fútbol en todo momento, cayendo únicamente por un gol o por gol de visitante. Como una opinión personal, creo que siempre será atractivo ver a los clubes más grandes de Centroamérica peleando un puesto en torneos de Conmebol, pero las diferencias futbolísticas hoy en día son aún más enormes, incluso con la MLS, pues niticos, chapines, catrachos o salvadoreños, dan pelea a los equipos de Estados Unidos, mucho menos a México, que sería imaginar enfrentar a los argentinos o brasileños. La MLS ya es muy superior a Centroamérica, incluso venciendo a los sudamericanos en instancias importantes. Esto arrebatando copas en demasiados intentos, si en un utópico momento con que ACAF volviera a disputar un torneo con Conmebol, esto a nivel clubes, los boletos de Centroamérica deberían ser mínimos, medio o solamente uno, pues con base en sus participaciones no merecerían más. Solo es por decir, si te gustó el video apóyalo con un like y suscríbete.